Día, noche, Día, Día, noche, Día, Día, noche, 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 Día, No soy incapaz de calumniar a nadie. ¿Qué pasó con Betty Argañará? La causa comienza en el 2006. Y a mí inmediatamente el 4 de agosto me detienen y me llevan a la comisaría segunda de la mujer. A nosotros como familia nos desintegraron porque separaron a nuestra hija de nosotros. Liliana, hermana de Betty, denuncia la desaparición de Betty el día 31 de julio del 2006. ¡Hablen! ¡Digan dónde está Betty! ¡Ustedes van a sellar el pacto del silencio! Ustedes no han hecho nada. ¿Qué es lo que tienen que explicar? Francamente fue sorprendente para mí encontrar las huellas de Betty en el cuerpo de las dos. Si hay muchísimos culpables, pero también hay gente inocente. Si usted me pregunta dónde está su hermana, no sé, porque nunca llegó a nuestro departamento. Había que involucrar a cualquiera. ¿Y vos te acuerdas de Betty? Sí, sí me acuerdo. Imposible no acordarse. Por ella estamos acá.